El ministro de Agricultura Milton Bongese ha anunciado que el precio de los alimentos no subirá. Esto lo ha explicado y ha indicado además que de acuerdo al patrón estacional hasta fin de año no habrá mayores alzas. Una buena noticia sin duda. Vamos a ver la nota. Con chaleco y gorro el ministro de Agricultura Milton Bongese anunció que el Perú tendrá un inventario de sus bosques. Pero antes aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad a las familias y aseguró que los precios de los alimentos terminarán el año sin alzas. Estamos seguros que esto de acá a fin de año no hay razones por las cuales los precios se incrementan de manera significativa. Con este resultado la inflación de los alimentos culminaría el 2013 alrededor del 4%, cifra que está por encima de la inflación total que bordea el 3%. Bongese participó en una presentación sobre el inventario forestal peruano. El registro comenzó este año en los bosques de algarrobos de Piura y terminará dentro de 5 años con un costo de 20 millones de dólares. De esta manera el Perú tendrá información precisa sobre la extensión de sus bosques, la gente que vive en ellos y las actividades económicas que realiza, las especies de árboles que existen y muchos otros datos que nunca fueron recabados. Todo esto permitirá una explotación más racional. Acá lo que se va a demostrar es que los bosques pueden entrar en producción, pero a la vez manteniendo los ecosistemas, haciéndolo de una manera sostenible. El gobierno de Finlandia, país líder en el manejo de bosques, colaborará con el gobierno peruano en la elaboración de este inventario, que dará información confiable sobre uno más de nuestros recursos naturales. Gracias. 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 Gracias.